¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada, ni no me has dicho Y solo porque me besas, me imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé si, una respuesta, un par dos pies Porque me quiero decir, me mentó ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación ¿Estuve o no estuve dentro de tu corazón? Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo creí Fuimos una historia que a nadie le contaré Fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un hedor ¿Qué nombre? Repondemos a las noches que te di ¿Qué imagen? Tengo que tener de ti ¿Qué imagen? Tengo que tener de ti ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Tengo que tener de ti